TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta precisamente que esta elección tenga un voto informado. Hoy lo vamos a dedicar a la comuna de Hualpén. Y quiero contarles además que este debate ha sido elaborado por TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, con el apoyo y la participación del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, la colaboración de la Dirección de Comunicaciones y también Diario Concepción. El orden de la ubicación y además de las respuestas ha sido sorteado previamente con las candidaturas. Vamos a saludar entonces de inmediato a quienes nos acompañan esta noche. Está con nosotros Miguel Ángel Rivera del Pacto Contigo Chile Mejor, del Partido por la Democracia. ¿Qué tal, candidato? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a la universidad, a ustedes, por esta importante posibilidad de poder comunicarle a los vecinos y vecinas de la comuna de Hualpén las ideas de cada uno de nosotros como candidato. Candidato, coménteme cómo ha estado la campaña, qué le dice la gente en la calle, y cómo ha sido este tiempo, me imagino, de harto trabajo. Es una campaña súper amigable, de cara mucho a la comunidad, agradecer a cada uno de los vecinos y vecinas de la comuna que no han abierto sus espacios, sus puertas, además también de poder dialogar y conversar. Ha sido una campaña de mucha alegría, de mucha sinceridad, además también estamos bastante contentos y satisfechos por el recibimiento de los vecinos y vecinos. Y para romper un poco el hielo, quiero preguntarle, ¿cuál es el lugar favorito de la comuna para usted? La Caleta Chome. ¿Por qué razón? Se come bien, es bonita, además también hay atractivos naturales y turísticos muy importantes, un saludo a la feña grande que hacen ahí siempre los chiquillos, la posibilidad de poder, a las personas que van a visitar, ver todo lo que es la flor y fauna de nuestra península, que es hermosa. Bueno, candidato, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Saludamos al candidato Ismael Olmos, independiente, fuera de pacto. Saludamos al candidato, muchas gracias también por aceptar la invitación de nuestro canal. Bienvenido. Muchas gracias, Galo. Agradecer a TVU, a la Universidad de Concepción, y muy contento de poder estar acá hoy día en esta noche. Bueno, coméntenos también cómo le ha ido en campaña, qué le dice la gente, ha sido días a lo mejor de dormir poco. La verdad que estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido durante la última encuesta. Estamos muy contentos con el cariño que hemos desarrollado desarrollado durante casi cuatro años. Nosotros no comenzamos hace tres meses, sino que más bien hemos estado insertos en la comunidad por más amor a Hualpén durante años y el vecino y la vecina nos conoce y sabe que es así. Bueno, y coméntenme también cuál es su lugar favorito de Hualpén. Concuerdo un poco con el candidato, Chome, pero agrego Perone y Caleta Lenga, La Picada, Don Beto, La Picada, El Leito, en Chome, y en Perone, mi casa de mi tremenda amiga, Agüelita María. Ya encontramos algunas similitudes. La idea es que también se puedan expresar el día de hoy las diferencias para que ustedes tengan un voto informado. En la papeleta no solamente estarán ellos dos, también estará la candidata Ninoska Villegas del Partido Social Cristiano e Independientes. Tenemos un podio vacío esta noche porque, lamentablemente, ella no aceptó la invitación. Fue prácticamente imposible comunicarnos con ella, pero a través, es cierto, de representantes de su partido nos dijeron que no estaba disponible para este programa. Antes de iniciar, quiero presentarles un spot de la Universidad de Concepción porque estamos en un proceso importantísimo. Hace unos días un éxito total con más de 20.000 alumnos y alumnas en la Feria Puertas Abiertas. Este es el proceso de admisión 2025 de la UDEC. Para mí, estudiar en la UDEC es más que ser parte de una gran universidad. Es algo mucho más grande que eso. Es ser parte de una comunidad. Una comunidad de más de 25.000 estudiantes. Con un cuerpo académico de excelencia. Presente en distintas ciudades de Chile. Concepción. Chilean. Y Los Ángeles. Ingresa a admisión.udec.cl. Conoce nuestras 89 carreras. Y sé parte de la mejor universidad del sur de Chile. Te invitamos a conocer más de la Universidad de Concepción a través de sus multiplataformas en todas las redes sociales y en un proceso de admisión para conocer sobre las carreras, las facultades, la historia centenaria que tiene esta casa de estudios. Estamos con los dos candidatos que aceptaron la invitación el día de hoy para participar de este programa y vamos a hablar de la comuna de Hualpén. Revisemos el siguiente video y ya comenzamos con nuestras temáticas. Hualpén. Una comuna de la región del Bío Bío que combina historia, industria y naturaleza. Fundada en 2004, desde esa fecha se ha transformado en un actor clave del desarrollo en la provincia de Concepción. El vocablo que da nombre a la comuna de Hualpén procede de la lengua mapute que se traduciría Mira a tu alrededor. Su ubicación estratégica, limitando con el río Bío Bío y el océano Pacífico, le brinda una conexión con rincones ideales para el descanso, como Rocoto, Chome y Ramuncho. En el año 1976, la península de Hualpén fue declarada Santuario de la Naturaleza, convirtiéndose en un área silvestre protegida de interés nacional, siendo el área protegida más importante de la provincia de Concepción. A continuación, conoceremos propuestas para el futuro de la comuna. Ahí estaba la introducción para el tema del día de hoy que tiene que ver con la comuna de Hualpén. Un gran saludo para todos los vecinos y las vecinas que se informan a diario con nuestro canal. Les voy a explicar, candidatos, la modalidad de este debate, de este programa de televisión. Vamos a tener cinco secciones. En el primer bloque hay preguntas de académicas y académicos de la Universidad de Concepción. Ustedes van a tener dos minutos para responder cada una de esas preguntas y luego van a tener dos minutos también para complementar o responder ante una interpelación. En el bloque dos vamos a tener preguntas de periodistas de Diario Concepción. También dos minutos para responder cada pregunta y un minuto para complementar o responder a una interpelación. En el bloque tres vamos a tener preguntas de la ciudadanía. Fuimos a la comuna de Hualpén y hay personas que quieren preguntar. Dos minutos también para darles una respuesta y van a tener 30 segundos por si quieren hablar del otro tema, ya para que se puedan referir al tema que no les toque. En el bloque cuatro, preguntas entre candidaturas. Le vamos a dar la posibilidad que el candidato Rivera le pregunte al candidato Olmos en 30 segundos y el candidato Olmos va a tener un minuto para responder. Lo mismo el candidato Olmos va a tener 30 segundos para preguntarle al candidato Rivera y el candidato Rivera va a tener un minuto para responder. Y en el bloque cinco está el mensaje final para la ciudadanía donde van a tener un minuto para pedirles el voto, ¿cierto? Y convencerlos de aquello este 26 y 27 de octubre. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer bloque. Preguntas de académicos y académicas de la Universidad de Concepción. De acuerdo al sorteo, ¿cierto? Sorteamos el lugar del podio y también sorteamos quién comienza. Y comienza en este caso el candidato Rivera. Escuchemos la pregunta, ¿cierto? Que ha sido asignada para su lugar. Bien, quisiera saludar a la candidata y a los candidatos a alcalde y alcaldesa de la comuna de Hualpén. Y quisiera referirme a esta comuna, ¿cierto? Como una comuna de origen trabajadora, ¿verdad? Donde hombres y mujeres han forjado la identidad de esta comuna. Dentro de ella se encuentran las mujeres. Y a partir de allí aparece mi pregunta y mi cuestionamiento hacia los candidatos y la candidata para saber de qué manera van a incorporar la perspectiva de género en dos elementos claves. En primer lugar, en la toma de decisiones al interior del municipio. ¿Tienen ustedes algún plan, alguna forma, algún actuar, algún plan de acción para que haya equilibrio de género en los cargos directivos al interior del municipio de Hualpén? Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre en la toma de decisiones en relación con las diferentes políticas y acciones que el municipio de Hualpén realiza en la comuna? Porque si no hay mujeres representadas en el municipio, ¿de qué forma se van a incorporar en las decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de violencia de género, de la precarización laboral de las mujeres, tanto en el municipio como a nivel general, entre otros temas importantes que tienen que ver con la representación paritaria de las mujeres en la comuna de Hualpén? Temática socialmente muy relevante también para nuestra institución. Le agradecemos a la jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de Concepción Susana, Riquelme. Vamos entonces con los dos minutos para responder a esta pregunta. Desde ahora ya, candidato Rivera. Bueno, sí, agradecer primero la invitación y plantear que para nosotros ha sido fundamental en varias perspectivas esto. Nosotros cuando llegamos al municipio de Hualpén hace tres años, dos meses atrás, había un muy bajo trabajo relacionado con las mujeres y es por eso que fortalecimos la oficina de la mujer en particular. Hoy día hay un equipo psicosocial trabajando en esta temática en particular. ampliamos mucho más y invertimos mucho más recursos también en distintos talleres laborales dentro de la misma comuna. Hoy día la oficina de la mujer cuenta con un espacio propio en particular para poder atender a las mujeres de nuestra comuna. En lo que es la violencia intrafamiliar también hemos puesto a disposición dispositivos con recursos propios propios de la comuna de Hualpén ante las mujeres que han sufrido lamentablemente violencia intrafamiliar. Actualizamos nuestra ordenanza de acoso callejero y además también hoy día dentro del municipio cuando me tocó asumir como alcalde los cargos directivos de confianza fueron asumidos por mujeres. Dos mujeres y dos hombres en particular. Entonces para nosotros es de verdad que vital esto, lo hablamos desde la perspectiva que se plantea en el sentido de no llevarlo a cabo en particular sino que efectivamente hemos invertido bastante dentro de estos tres años en lo que tiene que ver mucho con lo que es la oficina de la mujer dentro de la comuna de Hualpén. Más de 500 hoy día dueñas de casa participan de los distintos talleres laborales que nosotros realizamos en particular y además también vuelvo a reiterar en lo mismo hay una preocupación bastante importante. ¿Por qué sale la oficina de la mujer del municipio de Hualpén? Porque en algún momento determinado cuando las personas que eran violentadas a través de no cierto esta violencia intrafamiliar no podían tener las condiciones para que los profesionales las pudieran atender ahí. Es por eso que hoy día hay un espacio propio a disposición de la atención de estas mujeres de la comuna de Hualpén. Muy bien candidato, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos con el candidato Olmos. Misma pregunta, dos minutos para responder a este tema desde ahora ya. Bueno, agradecer a Susana, la jefa de carrera. Para nosotros es importante las mujeres en la comuna de Hualpén. El 58% de la población de Hualpén pertenece a las mujeres. Es por eso que nosotros como administración local vamos a hacer los esfuerzos posibles complementando la casa de la mujer hoy día para poder tener una oficina psicosocio-jurídica que se encargue de la temática de violencia intrafamiliar. Es tan difícil hoy día que la mujer pueda poder contar la violencia que ha vivido, que ha sufrido durante años. Soy asistente social, conozco la problemática. Muchas veces algunas de ellas pasan uno, dos, tres, hasta 15 años en poder denunciar. Vamos al centro, al CDM de Talcahuano y las mujeres de nuestra comuna no son 100% atendidas porque se les da prioridad a Talcahuano. Vamos a hacer los esfuerzos a través del gobierno regional, a través de los distintos ministerios de la mujer de Santiago, para ir a golpear las puertas y que Hualpén tenga por la cantidad de población y por la cantidad de la conformación del 58% de Hualpén que son femeninas, traer un centro de atención de víctimas de violencia intrafamiliar y que haya una protección integral. Hacernos cargo de la denuncia, hacer proyectos, además hacer convenios colaborativos con estas residencias que guardan y ocultan la identidad de las personas que han sido violentadas. Por otra parte, déjenme decirles que las mujeres emprendedoras, las mujeres artesanas van a tener dignidad en la comuna de Hualpén. La paridad en la municipalidad es súper importante. La paridad tiene que existir. Tiene que hoy día, en los cargos directivos, en jefatura, tiene que haber paridad. Nosotros nacimos de una mujer. Nosotros, gracias a las mujeres, estamos acá. Hoy día tengo la disposición de poder estar debatiendo, tener la posibilidad de ganar la alcaldía este 27 de octubre, gracias a todas las Hualpeninas y Hualpeninos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Olmos. Les vamos a dar la posibilidad ahora de un minuto complementario. Si quieren sumar alguna propuesta, si es que se quieren referir a algo que haya mencionado su contrincante, lo pueden hacer en este instante. Un minuto, entonces, candidato Rivera, para complementar este tema. Solamente decir que el eje fundamental, vuelvo a insistir, de fortalecer la oficina de la mujer dentro de la comuna de Hualpén ha permitido que hoy día ya la comuna de Hualpén tenga una casa, un espacio en donde nos preocupamos directamente de las mujeres. Vuelvo a reiterar lo mismo, que lamentablemente sufren algún tipo de violencia física y psicológica en particular. Hoy día, a través de un esfuerzo del municipio de Hualpén, también contamos con relojes, pulseras, con botones de pánico para las víctimas que no tienen que tener acercamiento. Y el equipo psicosocial y jurídico ya existe dentro de la comuna de Hualpén a través de un proyecto ganado por el gobierno regional. Entonces, vamos a seguir complementando esto en particular. Creo que, de el haber pasado a tener absolutamente nada, a lo hoy día ya poder tener una red importante de protección en esta área, es importante y relevante poder seguirla fortaleciendo aún más. Y dentro de la paridad, no siquiera es un compromiso lo que tenemos que hacer para poder implementarlo, porque ya desde que asumimos como administración municipal, la paridad dentro de los cargos directivos del municipio es una realidad. Muchas gracias, candidato. Un minuto también para que pueda complementar, argumentar. Candidato Olmos, desde ahora, ya. Más allá también del compromiso que hemos adquirido con las mujeres debido al alto porcentaje que ellas están en la comuna de Hualpén, también nuestro compromiso es la actualización de los protocolos de violencia contra la mujer que se han dado al interior de la municipalidad. Muchas de ellas con miedo al poder denunciar. Déjenme decirles que estamos con ustedes, que nosotros hemos estado detrás de cada una de las denuncias que ustedes han hecho y que han sido hoy día incorporadas en la HAC. Hoy día nosotros vamos a hacer mano dura con esta temática. Las mujeres no merecen más violencia. Las mujeres necesitan un espacio. Las mujeres necesitan que hoy día un equipo psico-socio-jurídico esté en sintonía con el centro de la mujer de Talcahuano y que las causas sean efectivas. Me ha tocado ver la realidad de distintas vecinas que me dicen, Ismael, voy al CDM de Talcahuano y no me atienden por ser de Hualpén. Claramente se les da la prioridad a los vecinos de Talcahuano. Eso es justamente lo que no queremos. Queremos que en Hualpén exista un centro de víctima de violencia intrafamiliar para todas las Hualpeninas de nuestra querida comuna de Hualpén. Muy bien, muchas gracias candidatos por abordar esta temática. Le agradecemos nuevamente a Susana Riquelme, jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Es el momento de escuchar la pregunta de otro profesional de la UDEC. Se trata del profesor Carlos Humaña. Atención. Hola a todas y a todos. En particular a las candidatas y candidatos que nos acompañan en este debate. Importante instancia de discusión. Y quisiera preguntar a propósito de esto, atendiendo a la relevancia de los municipios como la primera cara del Estado, a la cantidad ingente de recursos que administran a propósito de la evolución que han tenido como parte de la administración del Estado. ¿Cierto? Y de los datos que existen sobre un 35% de los municipios involucrados en alguna causa del Consejo de Defensa del Estado por irregularidades, montos controvertidos usados por sobre los 400 mil millones, preguntar qué mecanismos consideran sus programas, qué iniciativas consideran sus programas para fortalecer la transparencia, el buen uso de los recursos y para evitar generar dinámicas que favorezcan la corrupción dentro del quehacer municipal. Muchas gracias al profesor Carlos Zumaña, especialista también en estas temáticas municipales. Vamos a continuar en el orden, en el próximo bloque, ¿cierto? Vamos a cambiar quién comienza respondiendo. Así que, candidato Rivera, tiene dos minutos para referirse al tema de Providad. Nada, decirle a la gente de la comuna de Hualpena, a mis vecinos y vecinas, que nosotros recibimos de la administración anterior en un municipio destruido, con un presupuesto de 16.500 millones de pesos, que hoy día, a la fecha, está en 31.000 millones de pesos. Hemos aumentado y duplicado nuestro presupuesto municipal, en teoría, para muchas acciones que tienen que ver, además también con el desarrollo de la propia comunidad. Hoy día, la Contraloría General de la República, a través de un estudio que hizo en 260 comunas del país, pone a la comuna de Hualpena dentro de las siete mejores comunas en lo que es administración de los fondos públicos, de inversión y de todas las temáticas que hoy día mide la Contraloría. Y eso nos llena, la verdad, de orgullo. Hoy día no hay ni siquiera una acusación por parte de este alcalde en estos tres años, dos meses de gestión, por parte de la Contraloría General de la República, o algún dictamen que pueda decir que hemos hecho las cosas indebidamente e incorrectamente. Así que la verdad que nos llena de satisfacción. Hoy día, creemos que es el camino que tenemos que seguir. Hemos sido muy apegados a todos los que tengan que ver con respetar la prioridad y la transparencia en particular. Y yo agradezco no solamente la dirección que hemos tenido nosotros como municipio hoy día en particular liderado por mí como alcalde, sino que además también el compromiso de los funcionarios y funcionarias municipales que han colaborado y han ayudado, ¿no es cierto?, a que podamos hoy día estar dentro de las siete comunas del país con mejor evaluación por parte de la Contraloría General de la República de Chile. Ni siquiera estamos hablando del Consejo de Transparencia aquí, estamos hablando de la Contraloría General de la República, que eso la verdad nos enorgullece en un 100%. De haber recibido un municipio destruido, de haber pagado más de 7.500 millones de pesos en inversiones, de encontrarnos cuando llegamos en auditoría con recursos públicos y raciones de alimento que inclusive se le entregaban a personas fallecidas, entendemos y creemos que el camino que tenemos que seguir hoy día es el mismo camino, la misma senda y está ya más que acreditado por las instituciones que eso lo remuneran. Ahí está el tiempo, dos minutos, ya va a tener 60 segundos más para poder complementar su respuesta. Candidato Olmos, dos minutos, tema probidad. La probidad para nosotros es sumamente importante. Hoy día en la Municipalidad de Hualpén, desde su creación, no ha existido ninguna auditoría externa. Escuché a cada uno de los candidatos a las elecciones pasadas de que todos se comprometieron ante notarios públicamente que iban a realizar la auditoría externa, lo cual hoy día no vemos ningún resultado ante la ciudadanía. Los vecinos necesitan saber cómo recibimos el municipio, cómo se recibió, cuántos fueron los millones, más allá de un volante o de algún díptico que ande circulando, tiene que haber un informe formal. Por otra parte, hoy día me comprometo a ponerle fin al nepotismo, a fin a las contrataciones de cuñados, de hermanos, de primos, fin a la corrupción. Vamos a hacer mano dura con la probidad de la comuna de Hualpén. Cuidar nuestros recursos, los recursos son de todos los Hualpeninos y Hualpeninas, no de quien administra la comuna de forma local. Hoy día los recursos tienen que ser participativos y vinculantes. El vecino tiene que elegir qué quiere. Nosotros no vamos a imponer, al contrario, vamos a ser hoy día autocríticos, vamos a ser participativos, vamos a ser vinculantes en nuestra gestión, que nos va a tocar liderar a partir del 6 de diciembre, porque estamos convencidos de que los vecinos quieren un cambio y por sobre todo en temática de probidad. Ustedes me conocen, ustedes me han visto en terrenos durante estos casi cuatro años, ustedes me han visto que jamás bajamos los brazos y hemos ayudado a un sinfín de organizaciones que han sido discriminadas. Eso también es falta de la probidad. Hoy día cuando le otorgamos licitaciones directas a familiares que ocupan cargos de confianza dentro de la administración, eso también es falta de la probidad. Me comprometo a no tener a ningún familiar al interior del municipio a contar del 6 de diciembre de este año cuando nos toque asumir esta administración. La auditoría va a ir, el informe va a ir, los montos millonarios que se han ocupado en distintas licitaciones a través de trato directo los vamos a terminar. Muy bien, muchas gracias candidato por esa respuesta. En dos minutos vamos a darles 60 segundos más para complementar, para responder alguna interpelación. Son de libre disposición relacionadas a esta temática. Desde ahora ya, candidato Rivera. Bueno, yo solamente decir que la auditoría la hace la Contraloría General de la República, los vecinos y vecinas. Y cuando nosotros llegamos, efectivamente nos encontramos, cuando hicimos auditoría en los distintos departamentos, con inclusive cajas de alimentos que se habían entregado a personas fallecidas que eran de otras comunas. Y la verdad que también nos encontramos con informes de la Contraloría, como por ejemplo el informe 867, que es de conocimiento público, en donde también está cuestionado el candidato, que está hoy día al lado mío. Y la Contraloría es la que plantea y dice que hay duplicidad en este informe de firmas, inclusive cuadriplicación de firmas, para poder, no es cierto, justificar tazones. Que además también, particularmente la hizo una empresa de transporte esta licitación, que nunca había vendido tazones, y hoy día apareció solamente en esta oportunidad vendiendo tazones. Entonces la explicación, de verdad, hoy día hay una acusación penal, además también, que es importante poder decir, porque yo como alcalde tengo que seguir todos los juicios del municipio. Esta hoy día acusación no la hace el candidato Miguel Rivera, la hizo Katherine Torres, con quien tuvo la oportunidad de poder trabajar el candidato en el Departamento Social. Y efectivamente lo que la Contraloría manifiesta y dice, que en un sinfín de fechas se falsificaron firmas, que dentro de las rendiciones efectivamente habría hasta cuadruplicaciones de firmas en particular. y más que hacer una reflexión, sino que una pregunta. El día de mañana, si es alcalde, el candidato Olmos, va a seguir con esta investigación penal que está en su contra en particular, para que se la pueda decir a los vecinos y vecinas, porque siendo alcalde, obviamente que uno tiene que resguardar los hoy día patrimonios de la municipalidad, y en esta investigación son más de 10 millones de pesos que están en cuestionamiento y que hoy día están siendo investigados por el Ministerio Público. Muy bien, candidato, muchas gracias. Va a tener el candidato Olmos la misma posibilidad de los dos minutos para poder contraargumentar o responder a lo que se acaba de decir. Candidato Olmos, desde ahora ya. Efectivamente, en Hualpén tiene que ganar la verdad. El candidato contrincante se comprometió a retirar cada una de las querellas que había interpuesto la ex-administración municipal, liderada por la ex-alcaldesa, cosa que no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Porque somos la segunda mayoría comunal, que damos un porciento de diferencia. Y déjenme decirles, vecinos en su casa, que tengo la oportunidad, a través de este medio de comunicación, de mentir lo que se me está endosando. Es una causa del 2020, cuando yo estaba liderando la encuesta y eso me hizo tener el 20% de la comuna, una diferencia muy estrecha con el candidato contrincante. Lo que dice la Contraloría jamás me ha nombrado en ninguna parte como responsable, sino que al contrario, habla de la duplicidad de 66 casos de las fechas 10 y 18 de mayo del año 2019. En ese momento, toda la prensa local y la prensa que anoche estuvieron difamando mi nombre, también tienen los antecedentes. Esto está en la carpeta investigativa. Cada uno de mis vecinos puede ir a buscar esa carpeta. En Avenida Colón 8149, tenemos a disposición. Han gastado más dinero en abogados que poder retribuir estos 66 tazones que hubo duplicidad y que aún me encontraba con licencia médica. Y le voy a responder, no era momento de la pregunta, pero deje de decirme que sí. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias con esta causa. Y también voy a reabrir la suya cuando fue constrionado por quedarse con entrar a través de una empresa de Gran Concepción y que usted mismo tal vez a lo mejor la cerró porque esa está vigente. Así que vamos a auditar a cada una de las administraciones que han venido de la misma teta, de la misma base cultural. Yo trabajé con la administración anterior. No era parte de las tomas de decisiones. Pero usted fue concejal, no fiscalizó cuando su padre fue condenado por fraude al fisco, fue alcalde subrogante, fue director de desarrollo humanitario. Hoy día es alcalde y nos vuelve a prometer lo mismo. Que no ha cumplido, que no ha sido capaz durante estos 23 años de la creación de Hualpen. Muy bien, muchas gracias candidato por esa respuesta. Ahí están los temas planteados por el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Seguimos avanzando. Vamos ahora con el bloque 2. Está dedicado el programa del día de hoy a la comuna de Hualpen. Preguntas de periodistas de Diario Concepción. Escuchemos la primera de Aníbal Torres. Postulantes, ¿cómo les va? Dentro del área de la gestión urbana y territorial de la comuna de Hualpen se ha conocido que, por ejemplo, en el Eje Colón no existe un límite para la construcción de edificios. Un límite de altura. Respecto a esta temática, ¿ustedes dentro de sus propuestas consideran impulsar un nuevo plan regulador comunal o si están impulsando nuevas propuestas dentro de esta materia? Muy bien, en este bloque alternamos el orden de inicio de respuesta y les comento además que van a tener dos minutos para referirse a esta temática. Así que, candidato Olmos, usted comienza desde ahora ya. Bueno, efectivamente sí. Claramente nosotros tenemos que modificar el plan regulador comunal que fue aprobado en cuatro paredes el año 2023 bajo esta administración de turno, donde hoy día lo único que hace es expandir la industrialización y no así proteger nuestros humedales y santuarios. Perfectamente donde está el polígono que busca hoy día la expansión de la industrialización, como ustedes pueden ver acá, nosotros queremos hacer huertos urbanos. Este plan nos fue consultado, se prometieron muchas cosas, se prometió participación, se prometió vinculación. El COSOC no está funcionando, la ley 20.500 que es de participación ciudadana, hoy día lamentablemente nos está cumpliendo en nuestra comuna. Queremos hoy día que los vecinos sean partícipes de toda toma de decisiones y vamos a tener que modificar este plan, porque no coincide con las necesidades de los huelperinos. Hemos caminado cuatro años en Hualpen, 11 años en el sistema público, soy trabajador social, tengo magisteria de intervención, conozco las necesidades de mis vecinos de cada rincón de la comuna de Hualpen. Y me dicen, Ismael, el plan regulador no fue consultado, hoy día permite la expansión, no considera, hay proyectos inmobiliarios que se están realizando en zonas de riesgo, cuando me llama el solar que está inundado, cuando me llaman vecinos de Alto Costanera que lamentablemente no pudieron entrar hace muy poco, gracias a un diluvio que hubo, al condominio Rucalwe, es porque hoy día el municipio está otorgando permiso en zonas de riesgo y el problema va a ser hoy día del comprador. Nosotros somos políticos, nosotros estamos de paso, el que queda con el problema son nuestros vecinos y vecinas. El día de mañana vamos a desaparecer tal vez, a lo mejor una vez que yo termine mi alcaldía, vaya a la reelección, tal vez no me dedique más a esto, pero jamás voy a dejar de ser asistente social y luchar por los derechos de los Hualpeninos y Hualpeninas. Eso está en la constitución y está en mi corazón. Muchas gracias, candidato Olmos. Misma pregunta, mismo tiempo, dos minutos, candidato Rivera, desde ahora ya. Solamente voy a plantear una cosa en particular, para salirme un poquito solamente del tema. Yo no lo digo, el tema de las acusaciones y más la dice la Contraloría General de la República. La Contraloría, a tu juicio, miente, miente la Fiscalía, miente en todos, pero está bien, miente, miente que siempre algo queda. En el tema del plan regulador comunal, la verdad que nosotros hoy día miramos la comuna y la ciudad desde un todo. Nosotros no hemos otorgado permiso hoy día de construcción, los permisos fueron otorgados bajo otra administración en particular. Lo que hicimos hoy día fue definir nuestro plan regulador. Y estamos trabajando también en un plan de manejo para poder ver la posibilidad de que la península completa, ¿no es cierto?, pueda tener un desarrollo distinto. No hemos preocupado que efectivamente nuestros humedales urbanos por primera vez, y además también siendo un faro la región del Bío Bío, tanto el Price como Vasco de Agama puedan ser declarados humedales urbanos. Creemos profundamente que debemos crear hoy día, además también, una ciudad mucho más amigable en qué sentido, tener nuestro barrio cívico, tener nuestro edificio consistorial, además también las ampliaciones de las distintas avenidas de la comuna de Hualpén para que el tránsito y la concordancia que hay dentro de la comuna sea totalmente distinta a lo que hoy día existe. Es imposible que podamos seguir teniendo caras de tierra todavía. Después de 50 años creada la comuna y vivamente tiene que haber un ordenamiento territorial distinto. La creación del plano regulador fue a través de las distintas consultas pertinentes, se demoraron años en poder realizarlo más de 12 años en esta administración municipal. Obviamente que salió, Hualpén no tiene 23 años, tiene 20, recién cumplimos 20. Entonces, estamos un poquito errados, estamos pasando para el futuro. Pero efectivamente lo que queremos hacer es poder ver una comuna que sea muchísimo más amigable. Y la transformación, creo yo, tiene que tener mucho sentido con mirar la comuna desde arriba, vuelvo a insistir en lo mismo, tener un desarrollo totalmente distinto. Y a la pregunta que planteaba recién el periodista, efectivamente tenemos que regularizar las construcciones en altura. Hualpén no se puede transformar en un yeto en altura, sobre todo en la avenida Colón, en donde está esa discrepancia con el plano regulador comunal. Y habrá que hacer una enmienda, como ya hicimos una en particular, para poder mejorar esta problemática. Va a tener un minuto más para terminar la idea, para poder contraargumentar, Hualpén, como una hermosa gran parte de la comuna. Además, ustedes lo sabrán, Santuario de la Naturaleza. Nos interesa esta temática, los vecinos y vecinas también. Vamos con un minuto para cerrar este tema, entonces, de la planificación urbana. Un minuto para complementar, candidato Olmos, desde ahora ya. Miente, miente que algo queda, dicen por ahí. Yo no soy el que está mintiendo a través de este afiche donde hemos puesto lo logrado y lo cumplido. Hoy día los vecinos y las vecinas saben que lo que no se hizo, no se hizo y no se podrá hacer. El plan regulador hoy día tiene que modificarse, tiene que ser participativo. Las cosas que nosotros vamos a desarrollar en las distintas organizaciones, en Villahermosa, por ejemplo, que el otro día recibí el llamado de la dirigente, donde me dice, Ismael, le he pedido la sede social hace mucho tiempo y no me han dado respuesta. Le he pedido un contenedor que es tan simple, pero a lo mejor la administración prefiere hacer un evento a través de una carpa o de una cuenta pública millonaria. Son cosas tan simples que si trabajamos con las necesidades de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, lo podemos lograr. Gualpeo tampoco tiene 50 años, usted acaba de decirlo. Sí, tal vez a lo mejor me pasé en tres, pero Gualpeo no tiene 50 años. Queremos dejar de ser una comuna dormitorio, queremos preocuparnos de cada rincón, crear una política local económica y que el dinero se quede en la comuna para nuestros emprendedores y emprendedoras de nuestra comuna de Gualpeo. Muchas gracias, candidato. Misma oportunidad para su contrincante, candidato Rivera, 60 segundos para complementar esta materia o responder alguna interpelación. Desde ahora, ya. La gente de la comuna de Gualpeo sabe que ya llevamos la recuperación de más de 20 espacios públicos, que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho de manera participativa. En lo particular, recuperamos la playa de Ramoncho hoy día con un acceso espectacular. Hace dos años atrás, un año atrás, ustedes mismos como programa y como canal lo cubrieron, criaderos de chanchos, fosas sépticas hoy día, queremos, no es cierto, ampliar y nuestros 8 kilómetros de costa también poder aprovecharlos en particular. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, creemos que ese es el camino que hoy día tenemos que seguir. Gualpeo se tiene que transformar en una comuna ecoturística, ese es el eje que le estamos implementando, y le estamos dando, no solamente con palabras al voleo, sino que transformando hoy día la caleta lenga con su camino, con su iluminación, con cámaras de la vigilancia, plazoletas, no es cierto, que nos permiten poder desarrollar este polvo artronómico importante dentro de la comuna de Gualpeo. Por ende, creemos que efectivamente la mirada que hoy día le estamos dando a la ciudad tiene que ser la medida que le estamos haciendo, es la medida correcta. Vuelvo a reiterar, las propuestas están ahí. Y los vecinos y vecinas las conocen. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a la segunda pregunta de Diario Concepción. Escuchemos lo que nos plantea el periodista Cristian Queirios. En Gualpen, ¿qué harían con el camino hacia Caleta Chome a sabiendas de los últimos casos criminales que se han presentado en la zona? Muchas gracias al colega por esa pregunta que nos permite no solamente el hecho puntual, sino que también ampliarlo a la materia de seguridad. Hoy, una de las mayores preocupaciones en Chile y también acá en las comunas de nuestra región del Bío Bío. Vamos a continuar entonces en el mismo orden de este bloque. Candidato Olmos tiene dos minutos para su respuesta sobre materia de seguridad. Bueno, la seguridad es un tema que nos preocupa a todos. Inclusive a mí, de acuerdo al atentado que tuvimos hace unas par de semanas afuera de mi comando. Solidarizo con cada vecino que hoy día entran a su casa con arma blanca, con arma de fuego, que lo amañatan ahí. Y que hoy día, lamentablemente, esos hechos quedan impunes. Con respecto al tema de la seguridad, hoy día para nosotros es súper importante instalar paraderos solares que queden iluminados de noche a través de botón de pánico. Despachar drones de cámaras de televigilancia para que podamos llegar al minuto de los hechos. Hoy día, sabemos que la Administración ha hecho un esfuerzo en temática de seguridad, pero no está funcionando. Funciona para poder identificar quién hizo el delito. Nosotros queremos prevenir cómo hacer el delito. Y con respecto al tema del camino hacia Chome, Perones, que junta nuestra escaleta y que pasa por Pedro del Río Sañarto, sabemos que nos hemos convertido en una morgue regional. Hoy día, las distintas comunas nos vienen a tirar los cuerpos al Santuario de la Naturaleza. El Santuario de la Naturaleza es súper importante para nosotros. Para poder protegerlo, tenemos que cuidarlo. Si ya sabemos que desde el año 2021, 2022, 2023, 2024, inclusive, están viniendo a dejar cuerpo, yo invito a la Administración que podamos parar la caseta de seguridad, que podamos poner una cámara, que podamos poner hoy día esta inteligencia artificial, patrullaje preventivo. Hay 19 camionetas hoy día otorgadas a través del gobierno regional. Los vecinos de Chome, Perones, me han dicho en terreno que no han visto ninguna llegar hacia la escaleta. Hoy día las queremos en terreno, no para trámites administrativos. Sabemos que los funcionarios también son importantes, pero hoy día la comunidad quiere ver seguridad, quiere ver rondas periódicas, patrullaje. Es imposible que exista un solo convenio mixto con la cuarta comisaridad de Hualpen. Tenemos que aumentar los convenios. Si no podemos aumentar la dotación, tenemos que ser capaces de traer la PDI a Hualpen. Y como que me llamo Ismael Olmos, segunda mayoría comunal, lo vamos a cumplir. Hay voluntad política y tenemos el terreno municipal donde podemos instaurar esta tremenda unidad. Gracias, candidato. Ahí sonaba nuestra alarma cuando se va acabando el tiempo. Mismos dos minutos, candidato Rivera, para que podamos hablar de materia de seguridad desde ahora ya. Bien, en base a la pregunta del periodista, efectivamente, lamentablemente, el camino a Chome se ha transformado en un lugar donde, no es cierto, van a depositar cuerpos de personas que son asesinadas en otras comunas. Hemos colaborado con las policías. De hecho, el día de ayer solamente se logró detener a la última persona que había presentado en el último acontecimiento que tuvimos dentro de la península en particular. Debo decirle al candidato que la instalación de la Cámara está lista y está funcionando. Debo decirle al candidato también que la carita se inaugura la próxima semana. Bueno, a decir después que porque lo dijo en el debate va a ser una cosa que él planteó y se hizo inmediatamente. Tenemos un trabajo colaborativo y en conjunto con mucha gente. Hoy día estamos trabajando en los distintos barrios de la comuna de Hualpén. Hemos estado trabajando, además, también con lo que es, lo que es, no es cierto, el Consejo de Seguridad Pública de la comuna mes a mes. Tenemos reuniones con las distintas autoridades que tienen que ver con lo que es, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad en particular. Queremos seguir trabajando y profundizando en ese sentido. Creemos que el tema de las cámaras de televigilancia es fundamental y apropiado. Hoy día no por eso, tanto en la Policía de Investigaciones como Carabineros y además también la misma Fiscalía, felicitan y ponen como ejemplo a la comuna de Hualpén, que debería, no es cierto, en las otras comunas poder existir un sistema más o menos parecido a este. Más del 10% hoy día en seguridad de nuestro presupuesto municipal, de cerca de 31 mil millones de pesos, lo destinamos a seguridad. Encontramos la oficina de seguridad pública con 12 funcionarios en particular. Hoy día tenemos una oficina con 54 funcionarios. Teníamos 3 vehículos de seguridad ciudadana. Hoy día tenemos 19 vehículos de seguridad ciudadana. Teníamos 24 cámaras de televigilancia y hoy día tenemos más de 80 viales y más de 400 en cada uno de los pasajes de la comuna de Hualpén. Eso yo creo que efectivamente es el trabajo colaborativo que se tiene que seguir realizando. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos al minuto para complementar o responder a alguna interpelación respecto a la materia de seguridad. Candidato Olmos, 60 segundos desde ahora ya. Hualpén sigue estigmatizado. Ayer andaba en la calle Postman y una persona adulta mayor me decía, Ismael, yo no quiero salir a la calle. Me da vergüenza decir que vivo en Hualpén. Me preguntó mi médico ayer y le dije que vivía en Colón. Nosotros lo que tenemos que buscar es una identidad. Y que Hualpén hoy día, quien se atreva a ir a botar cuerpo al Santuario de la Naturaleza. Y felicito y celebro a la administración de turno que después de tres años de que nos hayan tirado y llenado de cuerpo, la próxima semana inauguren la garita que es una de nuestras propuestas que aparece en nuestro flyer. Queremos también felicitar a que él tenga 450 cámaras de televigilancia, pero en la central existen 49, dividido por 120.000 habitantes, hay 2.500 cámaras para un Hualperino. Y seis funcionarios monitoreando cada una de ellas. Y agradezco que hayan 19 camionetas. Pero que ojalá circule en las calles. Nuestros presidentes de la Junta de Vecinos, las pymes, los locatarios, los negocios, la necesitan ver para que baje el temor de inseguridad en nuestra comuna de Hualpén. Tiempo, candidato. Muchas gracias por sus 60 segundos. Misma posibilidad para el candidato Rivera. Desde ahora ya, candidato, para cerrar este tema. Decirle que en noviembre al candidato Olmos se van a instalar más de 1.050 cámaras en los distintos pasajes de las juntas de vecinos que están restantes. Informarle también al candidato Olmos que todos los vecinos pueden visualizar las cámaras que tienen instaladas en sus pasajes, en sus teléfonos celulares. Y decirle también al candidato Olmos que hoy día, si los delincuentes que fueron a votar los cuerpos al Santoro de la Naturaleza están detenidos porque efectivamente las cámaras de televigilancia de la comuna de Hualpén aportaron para que eso ocurriera en particular. Me alegro que las propuestas puedan concordar con lo que estamos realizando. Es señal de que estamos haciendo las cosas como corresponden. Lo que sí hoy día tenemos que trabajar, y lo hemos venido planteando hace un año y medio atrás, hay que tener un trabajo colaborativo con las otras comunas. No es posible que cuando hay portonazos en la comuna de Hualpén o cuando hay algún incidente en la comuna de Hualpén, perdamos la posibilidad de poder seguir al delincuente porque no hay coordinación entre las comunas vecinas. No se para solamente una calle, hay que tener un trabajo colaborativo con Concepción, con Talcahuano, con San Pedro, con Chihuayante, para poder seguir el foco delictual una vez pasada a las fronteras de la comuna de Hualpén también. Muchas gracias, candidato, por esa respuesta. Cerramos así este bloque con el diario Concepción. Queremos separarnos brevemente a la vuelta. Vamos a estar hablando de materia medioambiental, también de salud. Está la posibilidad de que los candidatos se pregunten de manera cruzada y el mensaje para la ciudadanía. Ese es el debate Hualpén. Octubre, mes de elecciones en medio SUDEC. Ya regresamos. Invitar a toda la comunidad universitaria de Concepción a participar en el desafío Cuidemos Nuestro Campus. A partir de esta inteligencia colectiva, de este trabajo colaborativo, asociativo, multidestamental, multinivel formativo, nos permite encontrar soluciones a aquellas temáticas que a la comunidad le hacen sentido y necesidad de resolver. Estamos haciendo un llamado a la comunidad a participar de una iniciativa que supone comprometernos todos en los temas que dentro del programa hemos planteado como centrales. Y para eso es una invitación a que se sumen, a que nos sumemos todos. Primero vamos a recibir ideas, aportes desde toda nuestra comunidad universitaria, las cuales ustedes van a poder encontrar en nuestra página web. Vamos a elegir las 30 mejores iniciativas que van a trabajar de manera colaborativa y en apoyo con un experto. Si van a presentar en formato pitch, es decir, en tres minutos, cuáles son sus propuestas de solución y con ello elegir a los tres ganadores que al menos va a ser uno de cada campus. Estamos muy motivados con participar, de la idea de entregar soluciones, algunas problemáticas que puedan existir. Así que estamos con mucha motivación de aportar también desde los conocimientos, desde la experiencia y desde nuestras propias necesidades como trabajadores a la universidad. Me gustaría invitarles a toda la comunidad estudiantil a participar, a que den sus ideas y que sepan que van a recibir de la universidad el apoyo si es que estas son buenas para poder llevarla a cabo y implementarlas y así poder mejorar nuestra comunidad en general. Este primer desafío esperamos que sea una oportunidad para que nuestros jóvenes aporten para nuestra comunidad también, porque también pueden postular funcionarios, aporten con ideas innovadoras que puedan ir resolviendo los problemas que nos aquejan en esta gran meta de mejorar las condiciones de vida de la comunidad universitaria. ¡Gracias! 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 Este mes de elecciones en medio SUDEC. Le quiero preguntar al candidato Rivera ¿qué tal a esta hora con este programa de televisión dedicado a contarle a la ciudadanía de Hualpén por sus propuestas, marcar diferencias entre dos de las tres candidaturas? Impecable. Muchas gracias. Vuelvo a reiterar por la invitación. Creo que es súper importante que los vecinos puedan tener una imagen y además también puedan escuchar y definir bien su votación a través, ¿no es cierto?, de las propuestas que muchas veces habladas son mucho mejor que leídas. Claro que sí, esa es la idea de este programa que sea un voto informado. Candidato Olmos, ¿qué tal a esta hora? Me he sentido muy cómodo, la verdad, que podamos contar con sinceridad, con honestidad, con transparencia, cada uno de nuestros sueños y anhelos de Hualpén que han sido recogidos por la ciudadanía durante estos casi cinco años que llevamos en terreno trabajando. Perfecto, muchas gracias a ambos. Recordarles que la candidata Ninoska Villegas el día de hoy no está con nosotros. Tres opciones van a tener ustedes el 26 y 27 de octubre. A continuación, nuestro bloque tres con preguntas de la ciudadanía. Fuimos a Hualpén y tenemos dos temáticas que queremos mostrarles. Por orden, ¿cierto?, en este bloque comienza el candidato Rivera y esta es la pregunta a la cual usted tendrá que responder, candidato. La materia de medio ambiente. ¿A qué se compromete si llega a ganar las elecciones? Una pregunta muy directa. ¿A qué se compromete si llega a ganar la elección en materia medioambiental? Tiene dos minutos para explayarse respecto a esta temática tan relevante también en esta época. Candidato Rivera, desde ahora ya. Creo que es mucho un trabajo tremendo a través de la dirección de medio ambiente y ecoturismo. Creo que hoy día hemos dado pasos súper importantes dentro de la comuna de Hualpén como la declaratoria de los humedales urbanos. Hoy día ya prácticamente es la finalización también de un plan de manejo que va a permitir poder desarrollar las más de 2.500 hectáreas que son santuarios de la naturaleza. Hualpén tiene esa particularidad, ¿no? La mitad del territorio es santuario y la otra mitad es el Hualpén urbano. Y es por eso que es tan importante y relevante poder, ¿no es cierto?, terminar este plan de manejo que además también ha sido muy participativo. Hemos logrado tener en la mesa hoy día a los propietarios de la península, también a las organizaciones medioambientales. Obviamente que el Ministerio de Medio Ambiente a través de su Ceremi y el municipio de Hualpén haciendo un trabajo colaborativo súper importante y relevante. Somos hoy día parte de la administración del Parque Pedro del Río Sañarto. Antiguamente eso no nos permitía poder elaborar proyectos que permitan desarrollar este espacio, este pulmón verde, no solamente la comuna de Hualpén, sino que el Gran Concepción en particular. Creo que es el camino correcto el que tenemos que seguir hoy día, aparte de tener el subsidio de la luz que yo creo que es súper importante y relevante para los vecinos y vecinas de la comuna de Hualpén en temas medios ambientales. Haber pasado a ser hoy día una comuna en zona de transición nos permite y nos abre un universo bastante importante. Hace 50 años que ENAP nos ha jodido la vida permanentemente y hoy día, ¿no es cierto?, al pasar a zona de transición permite que y obliga a las empresas que hoy día realizan alguna actividad productiva dentro de la comuna de Hualpén a que sus procesos hoy día sean mucho más limpios y verdes en el tiempo. Creo que es algo que hemos, o que las organizaciones medioambientales y todo el mundo había venido peleando hace mucho tiempo y hoy día se puede materializar a través de que la comuna de Hualpén ha sido reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente en este ámbito en particular. Hay desafíos súper importantes y relevantes, vuelvo a insistir. Hualpén tiene que ser una comuna ecoturística y además también, ¿no es cierto?, a través del cuidado del medioambiente tenemos que ser la plataforma del Gran Concepción Verde para poder desarrollarnos de esa manera en particular. Muy bien, muchas gracias, candidato. Dos minutos para responder a esa pregunta ciudadana. De acuerdo al sorteo, candidato, la pregunta ciudadana para usted es la siguiente. Mi nombre es Soledad, soy de la comuna de Hualpén. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar el acceso a la atención en salud? Otra temática sumamente importante para los chilenos y chilenas. Va a tener dos minutos, candidato Olmos, para responder a la materia de salud. ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar el acceso desde ahora ya? Primero, saludar a la vecina. Muy agradecido por su pregunta porque salud hoy día es un tema súper fundamental para todos los hualpeninos y hualpeninas. La línea 800 nos está dando abasto. Tenemos reclamo de nuestras personas mayores que nos ajustan a la realidad. Nosotros vamos a implementar, por supuesto, la solicitud de horas médicas de manera mixta, ya sea presencial y vía telefónica. Tenemos que adecuarnos a la necesidad de los vecinos. No imponer, recordar que nuestra administración local va a estar dirigida por las personas. Las personas son el centro de nuestra gestión. Ellos van a decidir qué hacer y cómo lo vamos a hacer. Ustedes dicen cómo y nosotros vemos el cuándo. Tenemos que contratar más médicos. Hoy día los médicos se nos están yendo a otras comunas. Lamentablemente, el municipio no ha inyectado recursos a la administración municipal de salud. Donde hoy día vemos que no hay una dotación de profesionales altísima. El 3% del reajuste es indigno para cada uno de los funcionarios que hoy día trabajaron desde la pandemia hasta la fecha. Hoy día, también en salud, tenemos que hacer un trabajo desde el ámbito de la salud mental con nuestros funcionarios. En el Cefán Talcahuano Sur tenemos violencia desde la dirección. Tenemos más allá de 23 funcionarios que han sido violentados en el Cefán La Floresta. Tenemos hoy día personas en la ATS que han sido hostigadas. Y si los funcionarios no son felices y no hacemos ningún plan para poder tratar la salud mental de aquello, claramente se ven afectados la atención de nuestros usuarios. Lo que queremos es dignidad. La entrega de medicamentos para nuestros adultos mayores tenemos que fortalecerla en domicilio. Me llega a dar pena ver cómo las personas en situación de discapacidad llegan a los centros de salud apenas a conseguir su medicamento. Me da pena cómo llegan a la municipalidad a buscar su valedega. Cuando hoy día existen móviles superior a los 23 móviles en la municipalidad que podemos llegar con los servicios al propio domicilio. tan solo con gestión, tan solo con voluntad, tan solo con el poder de saber las necesidades y escuchar a los vecinos lo podemos lograr. Y en ese sentido vamos a ser muy tajante y más dura en aquello con el ámbito de la salud. Muchas gracias, candidato, por esa respuesta. A continuación vamos a ver y probar su poder de síntesis porque vamos a invertir las temáticas pero solamente van a tener 30 segundos y les pido respetar esos 30 segundos para referirse al tema al cual hizo alusión su contrincante. Por lo tanto, candidato Rivera, usted tiene los primeros 30 segundos para referirse a la materia de salud en la comuna de Hualpén. Desde ahora, ya. Hoy día la construcción del centro de salud Alcahuano Sur, además también los recursos para el COSAN de la comuna de Hualpén, centro de especialidades médicas que hoy día ya su diseño está llegando a su fin en particular. Si hemos inyectado recursos desde el municipio de Hualpén, el SAR hoy día se atiende las 24 horas del día porque desde la municipalidad estamos inyectando recursos para que el SAR pueda funcionar las 24 horas del día en particular. El 95% solamente del presupuesto de salud se puede ocupar, se ocupa el 95% del presupuesto de salud en pago de funcionarios y funcionarias. Solamente queda el 5 para poder intervenir. Muchísimas gracias. Lamentablemente así son las reglas de este programa. Candidato Olmos, usted tiene 30 segundos para referirse al tema medioambiental al cual se refirió anteriormente el candidato Rivera. Desde ahora, ya. Hualpén es parte de una zona del pulmón verde, pertenece al 40%. No podemos proteger nuestro sectorio de la naturaleza si no somos capaces hoy día de poder cuidarlo. Podemos hacer clases de ciencias naturales, mezclarlos con educación, que los niños y niñas conozcan aquello. Me comprometo con un centro de rehabilitación canina para cada una de las mascotas abandonadas. Agradezco a las agrupaciones animalistas que hoy día gracias a ellos han hecho el trabajo. También ferias permanentes de reciclaje y vamos a mejorar el reciclao alpén de forma sectorizada para que no ensuciemos nuestra comuna. Eso es tan fácil como coordinarlo. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Así concluimos este tercer bloque y ha llegado el momento de la pregunta cruzada. Vamos a tener 30 segundos para escuchar una pregunta y un minuto, 60 segundos para responder. En este bloque, cierto, le corresponde iniciar al candidato Rivera. Vamos entonces con la pregunta en 30 segundos para su contrincante. Desde ahora, ya. Perfecto. He visto diseños, maquetas, proyectos que me gustaría ver la posibilidad del candidato me pueda responder si efectivamente el centro canino, la policía de investigación y otros diseños que he visto como maquetas se van a poder materializar en cuatro años o no porque me gustaría saber si sabe cuáles son las secuencias que necesita un proyecto en particular para poder elaborarse. Son maquetas, son proyectos que van a ser construidos en cuatro años, en cinco, en diez. Podría explicarle la comunidad acerca de estas maquetas en particular. Candidato, ya está hecha la pregunta, tiene 60 minutos, 60 segundos, 60 minutos sería mucho, ¿cierto?, para responder a la pregunta de su contrincante. Desde ahora, ya. Cada una de nuestras propuestas tienen seriedad, tienen tecnicismo, hay personas trabajando en aquello. Si nos comprometemos a traer la policía de investigación a nuestra comuna por los altos índices y así lo dice en la encuesta que Hualpen es la tercera comuna más peligrosa en la provincia de Concepción, lo vamos a hacer con orgullo y con dignidad porque queremos erradicar la delincuencia. No trabajamos de la mano con ellos, no trabajamos de la mano con los delincuentes ni con cada uno de los narcotraficantes. Es por eso que somos responsables en aquello, el centro de rehabilitación canina, cada uno de los que hemos prometido, los paraderos, solares, eso se va a dar cumplimiento. Si usted no pudo hacer esto durante los cuatro años que estuvo y que finalmente dice hacer una cuenta pública, no es mi problema. Yo soy Ismael Olmos, asistente social, trabajamos con honestidad, con seriedad y con sacrificio más allá de lo que puedan decir las páginas falsas. Yo llamo a que esta campaña sea honesta, transparente y que no inducemos la capacidad del otro. Esto se gana con propuestas y se gana el terreno por amor a Hualpen. Muchas gracias a ambos. Es el turno del candidato Olmos. 30 segundos para preguntarle al candidato Rivera. Candidato, desde ahora, ya. Bueno, yo no sé si el candidato hoy día está en conocimiento que fue ingresado una denuncia a la Contraloría por la jefa de Recursos Humanos donde aquí hay un código, hay un expediente que se ha beneficiado a su cónyuge por dos obras, dos órdenes de compra y que superan los 140 millones de pesos. Es un encargo de confianza, es un cargo que usted la puso. Yo no sé si en ese sentido usted está en conocimiento de que hay un delito que se está investigando por falta de la providad. en los 30 segundos, 60 segundos, un minuto para responder candidato Rivera desde ahora ya. Mi consulta, ¿es un delito lo que dijo usted? Es una denuncia por falta de la providad. No, dijo un delito es de una falta de la providad. Ah, perfecto. Ya, porque había escuchado delito al final, entonces quería saber qué era la pregunta. Bueno, no me logró responder acerca del tema de si efectivamente va a ser en cuatro años o no. vuelvo a insistir, para que se elabore un proyecto en particular uno tiene que ir a pedir financiamiento para su diseño, para su elaboración, licitación, construcción. No me quedó muy claro eso en particular acerca de las maquetas que se presentan para que la comunidad también lo tenga bastante claro en ese sentido. Y los cargos de confianza no está la jefa personal dentro de los cargos de confianza en los municipios. Está la directora de desarrollo comunitario, está jurídico, está Sexplan y efectivamente está el administrador municipal. Entonces, cuando hablamos de personal de confianza, la verdad que lo invito a informarse un poquito más acerca de los temas administrativos. A ver, aquí con los tazones no resumen. Muy bien, candidato, muchísimas gracias. Así cerramos este cuarto bloque y solamente nos queda el mensaje final, el quinto bloque de este programa que tiene como finalidad única que ustedes, cierto, voten de manera informada y se hagan su propia idea para este 26 y 27 de octubre. Vamos entonces a cerrar. Un minuto, candidato Olmos, para que pueda enviarle un mensaje a la ciudadanía y le pida el voto en la próxima elección. Desde ahora ya su mensaje final. Nada, ellos me conocen, ya me han visto trabajando, llevo desde el año 2012 en la comuna de Hualpen, vivo en Hualpen, nací en Hualpen, me crié en Hualpen, trabajé en la municipalidad hasta el año 2015, me fui por malos tratos del director de desarrollo comunitario en aquel entonces y en ese sentido yo quiero recalcar que hay un ingreso por falta de la propiedad de la jefa personal que ha beneficiado a su marido por sobre los 140 millones de pesos a través de dos órdenes de compras. Insisto, esto es material público, va a estar todo ubicado en mi comando en Avenida Colón 8149. Sin más que eso, sigamos avanzando, las encuestas han sido maravillosas, el cariño de la gente se demuestra en la calle, esto se gana con propuesta, con la verdad, sin desnostar. Las páginas falsas que hoy día vienen a hablar hasta de mi vida privada, por favor, paremos. Ustedes saben de dónde vienen, nosotros tenemos las manos limpias y no tenemos tiempo para endosar la imagen del contrincante bajo ninguna página. Por más amor a Volpel, creen en el cambio y voten 52 ahora sí. Muchísimas gracias candidato Olmos por ese mensaje final. 60 segundos también candidato Rivera para hablarle a la gente por qué tienen que votar por usted en la próxima elección desde ahora ya. Yo fui, sí fui director de desarrollo comunitario, pero no fue por hostigamiento, tú te fuiste por otra cosa, podrías contarle a los vecinos por qué. Pero la verdad es que no me quiero desgastar en eso sino que decirle a los vecinos y vecinas que efectivamente aquí hay un plan de trabajo, nos conocen, hemos trabajado de la mano con cada uno de ustedes, hemos recorrido más de las 80 juntas de vecinos sin discriminar absolutamente a nadie. Tenemos un plan de trabajo espectacular que ofrecerle a nuestros vecinos y vecinas. Ha sido la municipalidad que más hoy día inversión pública ha traído cerca de 70 mil millones de pesos, la municipalidad que además mayormente ha crecido en su presupuesto municipal con autogestión y con salir, ¿no es cierto?, a buscar estos recursos en particular. Creemos que ese es el camino, creemos que esa es la senda, creemos que hoy día la idea, los sueños, la construcción de una comuna debe primar por sobre ideas y cosas que no tienen relación mucho menos con la comuna de Gualpén. La gente se aburrió de las peleas de las calificaciones, la gente lo que quiere es que Gualpén siga avanzando de la misma manera que ha seguido avanzando durante estos años. Muchas gracias, candidato Rivera. Ahí estaban sus 60 segundos. Así estamos cerrando nuestro programa. Hay tres podios el día de hoy porque ustedes van a tener tres opciones en la comuna de Gualpén. Lamentablemente, la candidata Ninosca Villegas no nos acompañó, pero sí aceptaron la invitación Ismael Olmos y Miguel Ángel Rivera. Candidato Olmos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Candidato Rivera, muchísimas gracias también por haber venido. Muchas gracias a Carlos y a la Universidad también por hacer estos espacios de discusión. Muchas gracias. De eso se trata, espacio de difusión, debate de ideas con altura de miras y que ustedes tengan un voto informado en la próxima elección. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que queda alojado en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches. TVU Televisión de la Universidad de Concepción presentó